soy aurelio y esta es mi banda la banda de los pirómanos y hoy la primera víctima de esta semana va a ser esta casa de serif vamos allá prepárense por favor todas efecto fuego 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 ahí va ahí va por dentro y por dentro todo todo bueno y después de esta pequeña intro empezamos las bonificaciones y los descuentos de esta semana en primer lugar tenemos la colección semanal que la puedes obtener en la caja de tu campamento o en la oficina de correos consta de la colección de peniques vale tenemos tres peniques son monedas en la colección de monedas y salen aleatoriamente vamos que te puede salir en un sitio o no luego esta colección pues no merece mucho la pena pero cuesta te darán 100 dólares por venderla por lo que veo en los descuentos de las armas tenemos algún que otro revólver en descuento como el revólver este de aquí que veis aquí también tenemos algunas armas de repetición en descuento yo creo que están todas pero bueno ahí tenéis esa arma de repetición en descuento tenemos los atuendos del caza recompensas aquí vemos todos los atuendos hasta incluso el más reciente el nuevo este también está en descuento también tenemos la montura esta montura que también ha salido con él con la última actualización fundas cartucheras gestos más más monturas más cartucheras y más fundas interesante en el establo tenemos en descuento las monturas delgado y montura up lan esta es bastante buena o eso dicen en mejoras y servicios tenemos el diseño por lo que vemos no tenemos un diseño del carro de caza está aquí bloqueado y en el diseño del carro de caza recompensas pues tenemos todo esto en descuento vale los detalles estos cambiarle las cosas ponerlo de oro etcétera no me parece un robo me parece un robo esto porque vamos de 20 lingotes a 14 vamos que te quiten 16 16 lingotes por esto a un tonterías bueno pero si os gusta cambiar el diseño al carro de caza recompensas pues ahí lo tenéis en descuento no hay ningún nuevo fugitivo legendario por lo tanto olvidados olvidarse vale puede puede que los fugitivos legendarios paguen un poco más que tengan bonificación y también viendo que está en descuento muchas cosas del caza recompensas puede que el propio rol esté en descuento de cinco lingotes pero bueno yo no lo puedo saber porque yo ya lo tengo por lo tanto pues me lo podéis confirmar vosotros o cuando los haga los saque roster bueno para los amantes de las colecciones aquí tenéis una carta que me está vibrando antes de que le prenda fuego a la casa cojamos la carta así me gusta si es verdad que realmente no nos han metido nada en lo que viene siendo nuestro caza recompensas por cierto madame nazar se encuentra en esta ubicación vale aquí cerca de emerald ranch pues aquí lo tenéis aquí tenéis a madame nazar ustedes también ustedes también ahí la policía todos ardiendo ahí porque si venga ahí arde arde venga una escopeta una escopeta con perdigones incendiarios ahí venga donde están los perdigones incendiarios y también tendréis descuentos en hebillas vale en quien madame nazar en el parche este que supongo que son del caza recompensas este también y el guantes y por último esto para este anillo está chulo tal y cual y esto último vale todo eso en descuento y bueno amigos la semana de bonificaciones de reteat ha sido un fracaso absoluto y hoy lo van a pagar nuestros amigos amigos valentineños de aquí del bar de aquí del bar que se vayan preparando porque porque mira vamos 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 adiós quemen es fallado el tiro lo sabes si si está igual quemenlo todo quemenlo todo quemenlo todo están ahí parados no reaccionan quemenlo todo todo a quien he matado a todos guajajajajaja cuanta gente quemada que ve a la mierda venga 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 a la calle que ve a la explosión a estos también que no jueguen al poker que me molestan me molesta que jueguen al poker si me molesta venga toma 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 venga por chulos que que si pero como has podido tirar el ojo el piano adios el piano ese no el piano ¡Suscríbete al canal!